Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mañaneros, tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes y comenzamos de inmediato. ¿Por qué usted cree que mi compañero Eduardo está vestido así porque es su nuevo look? Hoy es martes de cocina en Mañaneros y como todos los martes les tengo un desafío. Hoy por cuatro lucas me voy a la feria y desde allá les digo lo que les voy a hacer. Una receta maravillosa que a la grama me encanta. ¡Que entre las cuatro lucas! ¡Que entre las cuatro lucas! ¡Que entre las cuatro lucas! ¡Que entre las lucas! ¡Gracias Felipe! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Perfecto! ¡Cuatro Ignacio Carranavinto! ¡Son cuatro mil pesos! ¿Cómo va a almorzar todo el equipo Mañaneros con lo que vamos a preparar? ¡Sí! ¡Chao! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo el equipo! A ver, todos los que estamos aquí más los que están tras las cámaras y los que están en el switch. ¡Alcanza para todos! ¡Va a superar el Chequicando con Chayuyo! El equipo culinario de mi compañero Eduardo que en estos momentos va a la feria. ¡Hasta que a definir! ¡Besos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Qué excelente! ¡Besos Eduardo! ¡Vamos a estar pendientes de lo que está haciendo Eduardo, por supuesto! Pero vamos a pasar a otro tema que es bastante más serio. Impacto ha causado el video donde se puede ver a una cuidadora de una pequeña de tan solo un año agrediéndola brutalmente. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo poder elegir a la cuidadora o a la asesora correcta para dejar a nuestros hijos a su cuidado y nosotros poder ir a trabajar? ¿Cómo saber si nuestros hijos están siendo maltratados? Todo eso en la nota y luego lo conversamos con una experta. Estas crudas imágenes no son más que una realidad que ocurre en muchas casas de nuestro país. Los padres salen a trabajar confiados de que sus hijos quedarán en manos seguras que velarán por el bienestar de los niños. Pero esto no siempre ocurre así y los menores pasan a ser víctimas de agresores que día a día están en sus casas. Las llamadas, asesoras del hogar o nanas. ¿Cómo encontrar la asesora del hogar indicada? ¿Cómo estar tranquilos mientras nuestros hijos se quedan solos con ella en casa? Averígüelo en la siguiente nota, aquí en Mañaneros. La mujer que vemos en pantalla es Brenda Yuliana Garrido, de nacionalidad peruana, fue sorprendida por los padres de esta menor, quienes tenían serias sospechas de agresiones y decidieron instalar cámaras ocultas. Enorme fue la sorpresa al ver que, en efecto, la mujer maltrataba a su hija de tan solo un año y medio, siendo golpeada en seis oportunidades en menos de cinco minutos. Lamentablemente, esta no es la primera vez que ocurre un caso de estos, y es que mientras los padres no están en el hogar, nadie sabe qué ocurre en el interior. Pero, ¿cómo poder prevenir una situación como esta? El paso primero es saber quién metí a tu casa. Entonces, yo creo que cuando la entrevistáis o la conoces, lo primero es la intuición y conversar. Lo más importante, lo que yo siempre le digo a las clientas, que yo lo aprendí con la propia experiencia, es chequear la referencia. Yo me equivoqué muchas veces en no haber chequeado y haber hablado con la patrona anterior. Yo le explicaba, chequea las recomendaciones, habla con la patrona anterior, pregunta preguntas de seguridad, que sea verdad, porque puede ser una amiga que esté inventando, ¿te fijas ahí? Si usted quiere contratar a una asesora del hogar, puede hacerlo mediante dos opciones. Buscando por el boca a boca o a través de una agencia donde usted debe pagar para acceder a los datos del contacto, pero donde la trabajadora ya está previamente analizada. Pero, ¿cuál será la opción más segura? Mira, si tiene un guagua, de todas maneras, que lo va a contratar a una agencia, la recomendación es lo número uno. Más que los exámenes psicológicos. Lo que pasa es que en los exámenes psicológicos, a ver, en la parte psicológica, si la nana ya se pone media depresiva en la conversación, o tuvo un problema con la clienta anterior, ya, chao. Así que ya sabe entonces, antes de contratar a su futura asesora del hogar, procure contactar a sus antiguos empleadores para preferencias. Entrevístese con ella en persona, y si nota algún rasgo depresivo, tenga cuidado. Medidas que le servirán para tomar todas las precauciones posibles antes de elegir a la persona que ingresará a su casa. De esta manera, con esa brutalidad, a una pequeña de tan solo un año que no ha hecho nada para recibir una golpiza como en esa situación. Y lo que nos pasa a muchas madres que trabajamos a lo largo de todo nuestro país, es que al salir de trabajar tenemos que elegir a una persona, una cuidadora, o una persona que sea más largo de nuestros hijos, mientras nosotros tratamos de buscar un futuro mejor precisamente para ellos al conseguir trabajo. El punto es, ¿cómo poder elegir a la persona correcta? ¿En qué nos tenemos que fijar en nuestra asesora del hogar, en la empleada de casa particular, o puntualmente también, como es en este caso, en la cuidadora? ¿A quién confiamos lo más preciado que tenemos, que es nuestros hijos? Oye, porque hay dos problemas, ¿no? Uno de disponibilidad de las personas que se ofrecen para estos cargos, y el otro, ¿con cuántas lucas cuento yo para poder regodearme y hacer este trabajo a largo plazo, como decía la señora, intuitivo y por otro lado, de la larga entrevista? A veces no hay nomás, porque es un mercado muy restricido a esta altura. A ver, yo creo que sí, o sea, en ese sentido tú tienes toda la razón, yo creo que cada vez es más difícil encontrar a alguien que te pueda ayudar. Uno, porque como tú dices, es difícil encontrar de repente trabajos que te permitan poder pagarle a alguien y regodearse entrevistando, en fin. Y por otro lado, también encontrar ayuda de repente a algún pariente o algo, tampoco uno sabe si va a estar preparado. Entonces, pero por ejemplo, en el caso de que estés invirtiendo tus lucas, y quieras contratar finalmente una asesora del hogar, una nana, o una cuidadora, porque en este caso era una señora que vivía en el mismo edificio, que esta familia, entonces como vivía en el mismo edificio, la contrataron porque... Se da mucho eso, se da mucho, se da mucho que algún vecino que, por ejemplo, ella está en la casa con su propia hija, tú le llevas al niño a la casa del vecino, o ese vecino se traslada a tu casa. Claro, pero ¿cuáles son los tips que podríamos darle a la gente que nos está viendo en este momento y cómo elegir a la persona adecuada? Primero, lamentablemente, hay que darse el tiempo de hacer esa entrevista larga, hay que darse el tiempo de tener esa conversación, ¿no es cierto? Y si vas a pedir referencia... Para poder conocer al otro. Claro, mirar la cara a cara, conocer un poco de su familia, sus intereses, y también si es que hay recomendaciones, y a mí me ha tocado hacer esa pega en mi casa varias veces, es si uno le va a pedir recomendaciones, esas recomendaciones ocuparlas y chequearlas. Porque si no, ¿para qué se la estás pidiendo? Sí, claro, el papel aguanta todo, o sea, alguien puede decir, no... Exactamente, la entrevista es súper importante, como dice la Ale, porque de alguna manera tú también vas conociendo, te pueden engañar, te pueden contar un millón de cosas, pero en la conversación te pueden ir saltando algunos tapones... Exacto. ...que después, si tú haces la pega de buscar la recomendación y chequearlo, puede hacer sentido o no. Y en ese mismo punto que dice Felipe, se dice que es bueno que en esta conversación que uno tiene con la persona que te va a cuidar a tus hijos, es por ejemplo, indagar en tres áreas. La relación con los niños, cómo fue, si trabajó con niños anteriormente, de qué edades, cómo se llevaba con ellos, y ver cómo habla de ellos, si habla con demasiado cariño, que uno... Claro, o con un tono como si los niños fueran una molestia, en fin, o sea, estar atentas a cómo se refiere a los niños. También preguntarle por qué se fue el anterior trabajo. Exacto. Es un punto muy importante y su desempeño general, es decir, su capacidad de desenvolverse en las labores, por ejemplo, en el caso de una asesora del hogar o de trabajadora de casa particular, en cuanto a la casa, sí que privilegia el cuidado de los niños o el aseo, y ahí uno puede más o menos hacerse una idea. Lo que decía Felipe, hay que ser súper también responsable la otra parte, porque, por ejemplo, yo que he tenido muchas, varias nanas tuve, a veces me llamaron para preguntarme por qué se ve que había ido una nana. Es perfecto, alguien que estaba haciendo la pega. Y yo fui súper honesta y me tuve que hacer de tripas corazón porque uno dice, pucha, esta persona está buscando un trabajo, pero resulta que ella no había sido amable con mi hijo. Me pasó una vez que tuve una nana que duró muy poco, porque ella realmente tenía unas actitudes extrañas, y de repente llega una vecina, me golpea la puerta, yo abro la puerta y me dice, ¡Ay, qué bueno que ya no está contigo ella porque el niño lloraba tanto! Me está inmolestando. ¡Estás loca! Te juro, y el Javier te va a haber tenido un año y medio, una cosa así, y yo le dije, gracias por venir ahora, pero la verdad es que no me sirve, podrías haber venido antes. Antes de que yo me diera cuenta, o me tuve que dar cuenta sola, de que en realidad yo no alcancé a poner cámara ni nada de eso, pero algo pasaba. Sí, claro. Que ella realmente había sido una persona, no era normal. Yo entiendo lo que hizo la familia, y lo entiendo de verdad como papá, y papá de niños chicos, y niños mañosos, y niños de repente malcriados, lo entiendo de verdad. Pero si vamos a llegar a instalar cámaras adentro de las casas, para ver si es que la nana efectivamente, o la cuidadora, le está pegando o está tratando bien a los niños. Pero imagínate hasta dónde llegamos. Es porque estamos en una situación media complicada, entonces yo creo que uno tiene que darse el trabajo y también preocuparse, no que haga bien la cama, ni que haga bien el aseo. Claro, sino que efectivamente, claro, porque además muchas de estas personas no están preparadas para el cuidado de los niños, que finalmente es lo más importante de la casa. Más allá de lavar el lavamanos, digamos. En esta situación y en este caso que ha impactado tanto, la verdad es que era una señora que vivía en el mismo edificio, que tenía también un hijo pequeño, y que los padres confiaron en esta señora, en esta vecina, para que pudiera cuidar a sus dos pequeños hijos, hasta que empiezan a sospechar que algo está pasando. Ponen cámara y se topan con esta cruda verdad. Bueno, estábamos viendo cómo ella está en la pieza matrimonial vistiendo a la pequeña y apito de nada, la niña de un niño no hace nada, no hace nada, ni llora ni nada. Empieza a pegarle unos palmotazos, que la tira al otro lado de la cama. O sea, de verdad es brutal cómo esta mujer agrede a una pequeña de tan solo un año y cómo hay otro chiquitito que también como que entra y cuando ve que se está produciendo esta escena en el dormitorio, sale arrancando. Probablemente porque ha tenido que presenciar este episodio en anterioridad y si es que no, a él también le ha pegado. Ya está con nosotros, por supuesto, Camila Estuardo y también la psicóloga infantil juvenil, Natalia Ursch. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Bienvenida. Porque queremos saber cómo poder detectar en nuestros hijos chiquititos que algo está pasando con la cuidadora, que algo está pasando con la persona que se encarga de ellos mientras nosotros salimos a trabajar. Hay ciertas señales, hay ciertos tips que podemos detectar. Exactamente. Muchas veces dan tips de si hay alguna marca, digamos, en el niño que indica maltrato físico. Pero el problema con eso es que las marcas aparecen solamente en 30% de maltrato. Entonces puede existir maltrato en otro 70% sin ninguna marca visible. Por lo tanto, es más importante observar la conducta del niño y algunas indicaciones más bien psicológicas. Entonces, por ejemplo, si el niño cambia bruscamente conducta o comportamiento, por ejemplo, si el niño sonriente, tranquilo y de repente vuelve como muy introvertido y tímido. Es el mismado, claro. Claro. También otro indicador cuando el niño está muy irritable o al revés, como muy como... Pa' dentro. Muy pa' dentro, como muy introvertido. Tenemos que siempre hacerle caso a los niños porque hay muchas veces que nuestros hijos se van a la primera con alguien y lo quieren y todo. Y hay otras veces que empiezan a mantenerse todo rechazo con ciertas personas. ¿Tenemos que confiar en ese instinto de nuestro hijo? A ver, al cambiar la nana, eso significa un estrés para el niño. Por lo tanto, la conducta de rechazo, de llanto, cuando llega una nana nueva es normal. Es normal. Ojo con eso, porque a veces mamás dicen, no, el niño no quiere quedar con ella, se aferra de mí, no quiere soltarme. Pero esa conducta adaptativa es normal durante un par de semanas. ¿Cuánto debería durar? Más chico el niño debería ser más corto ese periodo, más o menos dos, tres semanas. Dos, tres semanas. No más allá de un mes, porque si la nana está ya tres, cuatro meses en la casa y el niño sigue con llanto, sigue aferrándose de la mamá. Algo está pasando. Claro, es el otro indicador cuando hay mucha angustia de separación. Mamá va al trabajo y el niño llora. Y él tiene miedo de quedarse solo con ella. Claro. O por ejemplo, con el niño más chico, si uno hace un gesto sobre la cabeza, el niño hace... Ah, está asustado. Yo tengo ese punto, porque como mamá, en el fondo, creo que estamos también con todo este tipo de cosas como medio como paranoica. Entonces, de repente no sabemos si efectivamente puede ser porque el niño está enfermo, se siente mal, porque de repente va al jardín, va feliz, otro día va triste y te empieza a pasar todos los rollos de... Le estará pasando algo en el jardín. Entonces, ¿en qué momento efectivamente poner atención y hacerle caso al hijo? ¿Y cuándo efectivamente dejar que todo siga? A ver, se dice que los niños fantasían e inventan cosas. Pero ojo, niños fantasían sobre cosas vividas e experimentadas. Perfecto. Con algún referente. Yo tenía una hija de una mija y ella decía que la nana le dio una cachetada en el pelo. Es decir, cachetada en el pelo no existe. No. Había tirón de pelo. Pero sí se referió a una situación, digamos, en su lenguaje infantil de tres años, una agresión vivida real. ¿Y ese rechazo hacia esta cuidadora o hacia la nana es automático? O sea, ¿el niño cambia su conducta de manera automática? Sí. Cuando la ve o, por ejemplo, cuando aparece nana o le pide algo al niño, el niño vuelve muy sumiso. Como una actitud así, por ejemplo, si mi hija no me obedece la primera, ni la segunda, ni la tercera, la nana dice que recoge. El niño, otras veces también, cuando mamá va con el niño, por ejemplo, al parque, el niño le cae algo, mamá dice que no, y el niño solo se golpea a mano. Se pegan solo. No te puedo creer. Se castiga. Sí, se castiga. No, eso no se hace y el sol se pegaba. Otras veces el niño dice, por ejemplo, acerca de sí mismo, soy malo, soy feo. Empieza con eso. Entonces, eso significa que él está como actuando en función de un autoconcepto negativo que alguien le comunicó. Pero Natalia, hagamos algo. Veamos los tips de los niños que todavía no hablan, de los más chiquititos que todavía no hablan, cómo podemos detectar efectivamente de que algo está pasando con ellos. Como, por ejemplo, conversar con el niño preguntándole qué hizo durante el día. Cuando recién están empezando a hablar, cuando nos pueden decir algo, ¿es importante ese tip? Claro, porque no se trata de acusar a la nana. Se trata de averiguar, digamos, qué está pasando cuando tú no estás. ¿Y podemos confiar en eso plenamente? Sí, o el niño puede que se guarde cosas, porque puede que le digan, no cuenten nada. Muchas veces niños que hablan guardan cosas. De hecho, casos de abuso sexual, digamos, se averiguan meses después de lo que sucede. Por lo tanto, es más importante cómo observar conducta del niño, su estado de ánimo. A veces aparecen pesadillas. A veces aparecen unos miedos que antes no estaban. Por ejemplo, yo tenía un paciente que tenía miedo de traer al ascensor, que antes no pasaba. Y resulta que la nana... ¿La nana qué hacía? Dejaba en ascensor cuando se portaba mal. Porque de repente se asustan cuando se les queda la puerta cerrada. O por ejemplo, tiene miedo de entrar al baño. Y eso resulta que la nana castigaba al niño cuando encerraba en baños oscuras. Entonces el niño de repente agarra ese miedo. Ya, entonces vamos por partes. El primer tip que hay que tener, y hay que estar atento con los niños más grandes que hablen, que nos pueden verbalizar y expresar precisamente todo esto, es conversar qué han hecho en el día. El segundo tip es el siguiente. Preguntar si la nana o la cuidadora se enoja. Si a nuestros hijos le preguntamos eso, ¿la respuesta de ellos es fundamental? No, por ejemplo, preguntar qué han hecho durante el día. Ah, salieron al parque, comieron. Ya. ¿Y comiste toda tu comida? No. ¿Y cuando no comes toda tu comida, qué hace la nana? Se enoja, no se enoja, se enoja. ¿Y cómo se enoja? Y muchas veces niños hasta cambian tono de voz y empiezan a actuar el enojo. Claro. Dicen, no, no, no. Hacen como casi teatralmente representan... O se arroja cosas, por ejemplo, o se me golpea. O sea, sí, uno tiene que tener comunicación con el hijo para saber en qué está. O sea, y un niño está, en el fondo, uno tiene que confiar en que ese hijo va a decirle, me pega, o va a ser el... Puede actuar a través, como les expliqué, como actuando él o a través de los juegos, por ejemplo. De repente los juegos empiezan demasiado como violentos, como golpeando, o no sé, hay niños que amarran los muñecos en el cuello, digamos, con un cordón. Ese juego medio así... Es raro, algo está pasando. Ale, espérate, Ale, vamos a seguir revisando los tips. Vamos con el siguiente. Fijarse si el niño empezó a decir cosas negativas acerca de sí mismo. Sí, lo que no contaba. Lo que yo comenté, soy malo, soy feo, soy tonto. Entonces ahí mamá tendría que ver quién está diciendo eso, quién está comunicando eso al niño. Porque seguramente lo que pasa es el problema del maltrato, que muchas veces el maltrato físico va acompañado también de maltrato físico. En ese caso no solo esto se soluciona cambiando la nana, ya entendiendo que hay una agresión psicológica, sino también habría que reparar parte, digamos, de los conceptos que se instalaban en el pequeño. Ahora, el consejo general, a primer sospecha, más mínima sospecha, es quererle al niño. ¿Sí? Siempre. Porque niños, la parte débil, digamos, no es asunto. Ahora, estamos hablando de niños que pueden verbalizar lo que les pasa, que uno preguntándole qué pasó durante el día o con las técnicas que tú nos enseñabas. Qué pasó, no te comiste la comida, cómo reaccionó la cuidadora, la persona que está a cargo tuyo, qué hizo, en fin. Pero, ¿qué pasa con los más chiquititos, como esta bobita del video, que tiene un añito? ¿Cómo podemos detectar efectivamente que las personas que la están cuidando la están maltratando? Están haciendo todo lo contrario. Entonces, tienden a manifestar malestar a través de cambio de ánimo, a través de pesadillas, a través de, por ejemplo, que el niño empezó a hacerse pipí. Por ejemplo, un niño de dos, tres años que ya controlaba es finter, niños de dos años generalmente no hablan mucho, hablan poco mal. Empieza a hacerse pipí. Ahora, pero dicen que hay un periodo que es normal que tengan un cierto retroceso en el control de finter, que puedan volver a hacerse durante dos días y después volver a... Dos días, sí, pero por ejemplo, un periodo de seis meses que ya no se había hecho y volvió a hacerse, ahí hay que ver qué está pasando. Ahí está pasando algo. Bueno, y si hay marcas físicas o, por ejemplo, cuando pasan muchos accidentes a los niños y uno no sabe cómo se produjo, pregunta a la nana qué pasó y la nana queda como que no... Explicación de ella, o es incoherente o medio como... No, se cayó en el parque, después te encuentras con una vecina que no, no salió al parque. Ahí uno empieza como a sospechar. Ahí puede ser dos escenarios. O la nana lo maltrató al niño o el niño se hizo solo eso y la nana no estaba, que es también maltrato, porque es una inteligencia. O sea, dejarnos solos. Un niño de un año no puede estar solo porque se puede caer, se puede... Ahora, en los pequeñitos entonces tenemos que estar atentos frente a cualquier cambio de actitud. O sea, los más grandes son los despísteres, pero aparece cualquier cambio de actitud del niño. El síndrome de niño sacudido, las guaguitas, ¿no? Cuando un niño llora, la persona se desespera y lo empieza a sacudir. Ahí un niño somnolento, como aletargado, puede aparecer vómito, dificultad respiratoria y algunas veces convulsiones. Y a veces lo llevan a la clínica y empiezan a hacer radiografías y con radiografías se averiguan que existen, por ejemplo, fracturas. Se quieren fracturas, claro. Fractura clavícula. En un lactante no puede haberse fractura o esguince del hombro. Y ahí con radiografías se averigua que resulta que hay otras varias fracturas en periodo de cicatrización. En el fondo se cicatrizó. Tenemos otro tip respecto a cómo uno puede darse cuenta, efectivamente, si su hijo está siendo maltratado. Por ejemplo, demuestra excesiva angustia al separarse de la madre en la mañana. Cuando nosotros tenemos que salir a trabajar y la guaguita o el pequeño de un año, dos años, llora inconsoladamente, te sigue hasta la puerta, te dice no mamá, no. Claro, una persona que te maltrata te genera rechazo. El niño se da hasta en animales, esa persona lo evita. Entonces el niño empieza a aferrarse a la mamá, a llorar, que no quiero, no quiero, se agarran de la ropa. Pero excesivamente, porque eso es normal dentro de todo. Porque eso es normal. Eso voy a decir porque en el fondo los niños nunca quieren que uno se vaya. Claro, pero es normal cuando hay una nana nueva en la casa. Ese periodo de adaptación que les comenté. Ahí sí, pero pasado cierto tiempo el niño debería separarse de la mamá, digamos, más tranquilamente. Chao mamá y me quedo con la nana y... Lo mejor es estar atento y tal como decías tú Natalia, creerle por supuesto siempre a nuestros hijos frente a la situación. Atento a los cambios de humor, a los cambios de actitud de nuestros pequeños, para que esto no se vuelva a repetir, un hecho tremendamente lamentable. Natalia, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias Natalia. Un aplauso para ti. Como siempre tan clara y precisa Natalia, es un gusto tenerla de vuelta. Pero hoy día empezamos nuestro programa con un desafío culinario de mi amigo Eduardo. Cuatro mil pesos en la feria. ¿Qué nos va a preparar de almuerzo, compañero? De la pintacha. ¿Le gusta el ceviche? ¡Sí! ¡No pues! Pero no te mancha a zarra. ¡Ay, qué rico! Porque con el soco cuatro lucas y estuve mirando los precios de los pescados. Mira, acompáñame a Robert. Estamos aquí en la feria de adquirir la natura del 3.700 y aquí hay de todo. Almejitas, choritos, hay pescada, hay merluza, hay salmón, hay congrio dorado, mira. La reina, la reineta, espectacular. Robert, quiero saludar a Juanito, que es una de las personas que atiende aquí. Juanito, ¿a cuánto está la reineta? Hoy día está a 2007. ¡Por 1.700 pesos por kilo! ¡Ay, ay, ay! Y esperen, me cobran y después la pilan. ¡Háganla con el más barato nomás! Limón, cebolla. Y ojo, después hay que juntar plata para la cebolla, para los limoncitos, que son varios. Cuando yo llegué le dije a Juanito, oye Juanito, hármelo con pescada. Y él me dice, no, ya para, córtala. ¿Cómo? ¿Por qué la pescada no y la reineta así, Juanito? Mira, porque la pescada, la textura, no es lo mismo que la reineta. La textura de la pescada es muy blanda, con el limón se puede ser muy rápido, mantiene la corción y mantiene también la textura. ¡Juanito, sal! ¿Se nos va a deshacer la pescada? Sí. Exactamente, se deshace y no mantiene esa estructura que es tan rica del ceviche. Vamos a cotizar, lo que hace la gente cuando va a comprar, cotiza, entonces empieza a mirar los precios. Mira, la reineta, 2.700 pesos al kilo, ya lo dijimos. El congrio dorado, 5.000 pesos al kilo. Ahí ya se le pasó. Perdiste. ¿Se echa salmón? Ni a hablar. Posible, 7.500 pesos al kilo. No. La merluza austral, que exquisita, 2.800 pesos, pero no pasa algo parecido que con la pescada. Y la pescada está a 2.500 pesos. Ahora, yo sé que a Salfa le gusta el Ulte. Mira. ¡Qué rico el Ulte! Hola, ¿qué tal? Hola. Ulte a Luca de Bolsa. ¡Quiu, amigo! Mira. Mira, mira, mira. ¡Oh, Dios mío! Buena. Los choritos a 1.200 pesos al kilo y la merluza a 1.200 pesos al kilo. Qué regalo. Compañero Eduardo, ¿usted está seguro que le va a alcanzar? Mi hija, chorito. Dígame. ¿Usted está seguro que le va a alcanzar con 4.000 pesos para hacer un ceviche para todo el estudio? No, no, estoy seguro. No pide rebajo. Es factura, oiga. Estoy segura. Yo sé que, Juanito... No estoy seguro para nada. Yo sé que, Juanito, con toda la confianza, dije, si ya la semana pasada la hice con el charquicán de charquic... Yo le quiero... Yo le dije que estaba caro el pescado. Sí, pues. ¿Está caro el pescado? Juanito. Gracias. Tengo 4, Lucas, para hacer el ceviche, para por lo menos 10 personas. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos grabando, poquitos? ¿Alcanza? ¿Listo? ¿Elígemos una reineta? Una chiquitita, una piola, para que alcance para preparar la cosa. ¿Cuánto pesa esa reineta? 820 gramos. ¿Listo? O sea, estamos hablando de 2.228. Sí, 2.222. ¿Y para el casero? 2 lucas. 2 lucas. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención en las casas! Juanito hoy nos va a enseñar en vivo cómo se filetea una reineta. ¿Por qué Martín? ¡Pero, espera, espera, espera! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡La cabeza! ¡Antes que le cortes la cabeza! ¡Yo no la corto! ¡Pónsela, pónsela! ¡Que se la pegue! ¡Pégale! ¿Cómo detectó si el pescado está fresco? ¡Ah! ¡Pregunta Julia Vial Cuea! ¿Usted conoce a la Julita? Es rica. Es cosita exquisita. Juanito Rico no me conoce. ¡Juanito! ¿Cómo se reconoce una pescada fresca? Mira, primero hay que tocar la reineta, que sea durita. Ya. Que sea durita acá. Que el ojo esté brillante. Y que el ojito brille. El ojito brillante. Y eso es todo. Y la galla roja. Una vez que uno lo filetea, se ve cómo está por dentro. ¿Y el olor acá? ¿Hay el olor? ¿No dice algo ahí, Salfate? No necesariamente. No necesariamente. Es más que nada la urgencia de la piel y que el ojito brille. Exactamente. ¡El ojito! El ojito como de pena. Avanzamos, sacamos la cabeza. Ya ha sacado la cabeza. La cabeza y el ojito. Vamos a hacer algo. Mientras usted está ahí, precisamente con Juanito ya preparando esta reineta para el ceviche, nosotros vamos a ir a otra nota y volvemos para ver cómo le ha ido y si le han alcanzado los 4.000 pesos para algo. No hay problema, no hay problema. Ya, Juanito, fileteémonos. Gracias. Yo creo que Eduardo está distinto. No, va mal. No, no, pero ya la hizo, ya se convenció el castillo. Sí, es verdad. Sí, nos dio vuelta con los que sí. Oye, ¿se han dado cuenta que a esta altura del año cada vez es más frecuente que la gente les diga hoy estoy estresado o estoy cansado, estoy demasiado estresado con el trabajo? Bueno, el 48% de las licencias médicas son precisamente por problemas mentales, por estrés. ¿Qué nos está pasando a los chilenos? Vamos a la nota y luego Salfate nos explica a cómo podemos salir de este estado de estrés y vivir con más calma. Sorpresa generado que el 48% de las licencias médicas de trabajadores que registra la Asociación Chilena de Seguridad durante lo que va de este año sean por enfermedades asociadas a problemas de salud mental. Pero ¿a qué se debe este fenómeno? Aquí en Mañaneros le contaremos más sobre esto. Preocupación ha generado el aumento de consultas médicas relacionadas a patologías mentales. La demanda en la atención indicaría una mayor prevalencia de este tipo de enfermedades en Chile. La gente actualmente duerme muy poco y aquellas personas que trabajan y duermen poco y tienen cierto riesgo de hacer depresiones porque uno puede nacer con cierto riesgo de hacer depresiones pero de repente no se gatilla. Pero si empiezas a dormir poco, tienes pocas horas para relajarte, de repente estás lleno de deudas, digamos, entonces empieza el agobio, andas cansado en el horario de trabajo, no rindes porque dormiste poco, después llegaste a la casa, lo único que querías es desconectarte la pega, entonces te acuestas mucho más tarde. Los rubros donde hay más trabajadores con estas licencias son el gubernamental, el comercio y retail, además de educación y el área industrial. Las largas y recargadas jornadas de trabajo serían uno de los principales factores de riesgo ya que estas generarían cansancio y estrés. La jornada laboral es demasiado extensa y hoy en día el tema de la presión que se le hace al trabajador es muy grande, entonces eso hace que tú psicológicamente estés presionado casi las 24 horas del día. Yo creo que es porque la gente no está acostumbrada a trabajar tanto. No se da el tiempo de tomarse su horario, de trabajar lo que corresponde, el horario con lo que corresponde, que por lo tanto se agotan y piden licencia. Y de repente por comodidad también, porque hay gente que abusa también de las licencias. Estamos acostumbrados a trabajar turnos largos, a que nos exijan mucho. Jornadas laborales son muy largas, sí, y eso la gente lo cansa, lo tiene cansado. Yo pienso que cuando no te gusta el trabajo, estés donde estés, ganes lo que ganes. Si no eres feliz, vas a tener estrés. Se ha registrado un aumento sostenido en las licencias por enfermedades mentales desde 2011, cuando estos permisos por incapacidad laboral solo representaban el 25%. ¿Pero solo es el estrés y el cansancio? ¿O será que lo utilizan como escapatoria cuando no les gusta el trabajo? Muchas veces a mí me pasa, pacientes que han llegado con cuadros de angustia, con depresión y terminan más enfermos de todos los trámites que tienen que hacer para validar la licencia. Entonces, si alguien pide una licencia solo para relajarse, la verdad que con todos los chequeos, las entrevistas que hay que hacer, los papeles que hay que presentar, yo creo que va a terminar más tenso que nada, en realidad. Pero sí, es cierto, yo creo que hay un porcentaje de gente que se enferma porque se frustra, porque no está haciendo el trabajo que realmente lo motivaría más. Si bien Chile tiene una de las tasas más bajas de enfermedades comunes de origen laboral, no quiere decir que estas no existan, sino que están siendo tratadas por los sistemas de salud existentes. ¿Cómo elimina el estrés y el cansancio de su vida? Ponga mucha atención, ya que aquí en Mañaneros le daremos unos prácticos consejos. Mañaneros, impacta la cifra que un 48% de las licencias sean producto del estrés. Y eso quizás, Alfate, porque no nos estamos tomando el tiempo para poder descargar la mala energía. Es notable lo que acaba de decir. Porque no nos estamos tomando el tiempo para poder disfrutar un poco que sea el día de hoy. Amiga, amiga, o sea, usted ha dado en el clavo. Esa es la gran trampa de la modernidad. Que no tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo de ocio. Aquella persona que descansa, aquella persona que no hace nada, es mal vista. Oye, ¿cómo lo estoy trabajando? Estás perdiendo el tiempo. No, señor. Vago. Estás perdiendo el tiempo. Muchas veces trabajando en exceso porque no estás viviendo. El único tiempo exquisito, preciado, que la vida nos regaló es ocuparlo en un acto introspectivo. De entender de cómo ser más felices. Para eso nacimos, para eso estamos acá. Para ser felices y hacer entender a los demás cómo pueden llegar a ese punto de equilibrio emocional. Usted también está esta mañana para enseñarnos efectivamente a cómo poder evitar el estrés, cómo poder seguir adelante, sobre todo en este periodo del año que estamos todos cansados. Porque estamos complejos, agotados. Uno siente a esta altura del año que no hay manera de evitar el cansancio. Absolutamente, sí. Porque a veces solamente estamos cansados, ni siquiera estamos estresados, deprimidos. Solamente estamos cansados porque es evidente llevamos todos estos meses trabajando sin parar, ¿no? Ese es el primer síntoma. Mira, vamos. Primero, atención con esto. Esto es la cronología que te lleva finalmente a aterrizar un estrés. Felipe, Felipe, usted el rey te lo ha estresado, así que venga para acá, toma. Mira, amiga mía, escúchame. Primero, atención amigos míos. ¿Dónde se va a quedar? Uno comienza a sentir donde quiere porque quiero que esté cómoda. Ahí. Exacto. Amigos míos, lo primero, uno comienza a sentirse cansado, concierto, con desánimo. Es verdad. Luego, eso, ¿sabes lo que se convierte? Como que uno no descansa. Uno empieza a generar una pequeña pena. Esa pena después se convierte en una angustia. Y atención amigos míos, cuando uno ha pasado por el cansancio, el desgano, la pena y la angustia, uno comienza a tener rabia. Y de ahí, ahí se genera el estrés. Estás describiendo. Uno comienza a tener rabia hacia todo. Todo te molesta. Cuando en realidad, amigos míos, quiero que me ponga atención, todo está hecho para que usted sea feliz. Uno tiene que cambiar el switch. Yo hoy día les quiero hacer un regalo. Esto es lo más sencillo. Sé que muchas personas no son dadas, lo encuentran muy raro, muy místico. Una meditación. Una meditación que no va a durar más de un minuto. Como usted escuchó, un minuto. Y tiene que ver con lo siguiente. Se dicen, ¿cierto? Los sabios de la antigüedad, mente sana en cuerpo sano. Yo lo voy a decir al revés. Cuerpo sano, mente sana. Si nosotros arreglamos nuestra cabeza, se van a reparar nuestras enfermedades, nuestras actitudes y nos vamos a tener quizás alergias, nos vamos a somatizar un montón de cosas. Entonces, primero lo que vamos a hacer es eliminar el cuerpo. Porque una vez que eliminemos el cuerpo, vamos a ver la transparencia de nuestro estado mental, a cuál le vamos a dar una solución. Y luego, por antonomasia, se va a reparar solito el cuerpo. Ya después de lo que dijiste, me va a pasar de todas maneras. Porque con este relato... Atención, ojo. Cuando uno medita, te pasan cosas. Te encuentras con tus fantasmas. Porque se van a agudizar los problemas. Pero esa es la idea. Julio. Los vas a ver. Y sabes lo que vas a descubrir? Que son como nubes en el cielo. Son forjaciones mentales que uno tiene que uno las puede tomar como oportunidades o como tremendas desgracias. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. Y vamos a tratar de quitar el sufrimiento. ¿Ok? Hay que ponerse en alguna posición especial o la gente en la casa. Mira, hay ciertas especificaciones de meditación que para los hálitos sutiles que tenemos dentro, como hemos visto en el caso de acupuntura, que favorecen eso. Pero para este caso no es necesario. Usted se puede sentar en una silla y como primera práctica, siéntese importante aquí, que esté feliz y que esté cómodo. Nada más. Me voy a sacar los zapatos y nada. Quedarse como indio, con las patas para adelante, como usted quiera. Entonces nos vamos a eliminar el cuerpo. No más de un minuto. Usted puede prolongar el proceso que vamos a enseñar. Créame, créame que lo va a agradecer. ¿Ok? Quiero que me sigan simplemente de oído y que con la mente vayan haciendo el ejercicio que yo les voy a decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imaginar que nuestro cuerpo está hecho por utilizar una metáfora de enanitos. Y los enanitos los vamos a sacar de la casa, junto con los problemas, nuestras dolencias. Entonces, cierren los ojos, por favor, amigos míos. Vamos a partir, como corresponde, desde abajo hasta arriba. Como ya nos enseñaba Katara, lo más importante es terminar con este enchufe de conexión con todo lo poderoso que es el chakra coronario. Bueno, pues bien, vamos a partir con los dedos de los pies. Los dedos de los pies, en conjunto o uno por uno, vamos a ir rápido. Está hecho todo el cuerpo de enanitos que están abandonando el cuerpo. Los enanitos que están en los dedos comienzan a salirse. Por lo tanto, sin moverse y respirando profunda, pero normalmente, los enanitos están saliendo. Están abandonando tu cuerpo, por lo tanto, los dedos de tus pies están siendo más livianos. Rápidamente, hacemos los últimos dedos, los enanitos se van. Hay una gran cantidad, mucho más de enanitos que están en la planta del pie y, por supuesto, en el empeine. Comienzan rápidamente a abandonar nuestro cuerpo. Nuestros dedos ya están liberados. Ahora, todo nuestro pie completo, incluido el talón, todas esas durezas, nuestros pies que lo ocupamos para caminar, que los torturamos desplazándonos, que obviamente reciben el peso de nuestro cuerpo, se están volviendo livianos a propósito de que estos enanitos los abandonen. No tenemos pies ya, no tenemos los dedos. Nuestro cuerpo sigue ahí, pero aquellas cosas que nos daban el peso y toda la amargura ya no están. Subimos inmediatamente por las pantorrillas, las canillas, incluidos los huesos. Los enanitos que habitan esa parte, hasta la rodilla de nuestro cuerpo, comienzan rápidamente, en filita o en patota, comienzan a salir y eliminar para todas partes. En este momento, hasta nuestra rodilla ya no hay nada. Subimos por los muslos, derechamente, y comienzan a abandonarnos. También los muslos ya están completamente liberados. Atención, gran parte de las tensiones se centran en los genitales y en el estómago. Gran parte de nuestra energía se encuentra acá. Se utiliza mucho en artes marciales. Comienzan a abandonarnos. Respiramos profundamente y en cada exhalación los enanitos se van rápidamente. Subimos por el pecho, los hombros, toda la caja toráxica. Respiramos y en cada exhalación los enanitos se van. Lo mismo pasa con los brazos. Partimos con los hombros hacia abajo, respiramos tranquilamente, más profundamente, y comienzan a irse. Ahora nos vamos, obviamente, al antebrazo. Nos vamos hacia las manos, cada uno de los dedos. Atención, hemos liberado la mayor parte de nuestro cuerpo. Estamos tranquilos, estamos a punto de ver qué pasa con nuestra mente. El cuello, amigos míos, solo el cuello, que es con que hablamos, donde decimos malas palabras, donde nos enojamos y verbalizamos nuestras rabias y enojos. Que abandonen por dentro o por fuera nuestro cuello. Respiramos y al exhalar se abandonan todos los enanitos que viven dentro de nuestro cuello. Llegó el momento de ocupar toda nuestra parte del rostro, donde se arruga, donde nuestras facciones, donde fruncimos el seño. También detrás, la parte de la nuca, arriba de la cabeza, lo liberamos rápidamente, incluido el cerebro. Hemos liberado desde la punta de los dedos de los pies hasta arriba. Estamos más alivianos, el cuerpo no nos molesta. Y ahora, amigos míos, solo nos vamos a concentrar en la respiración por tres veces. No piensen nada más, si es que aflora algún pensamiento, no lo miren, no conversen con ese pensamiento. No se queden observándolo, solo déjenlo pasar. Respiramos profundo, lo botamos, volvemos a respirar profundamente, lo exhalamos, volvemos a respirar por última vez profundamente y luego lo exhalamos. Ahora, calmadamente, podemos abrir los ojos y sin sentirse ni místicos ni especiales, pueden ver que están mucho más tranquilos y que nada importa tanto y que el peso de los problemas sencillamente no importan tanto. No hay gusto. Y uno está rico, pero despierto, pero despierto, no atontado. Yo tenía cualquier ranito, cualquier tema, absolutamente. Con ese simple ejercicio, para empezar a meditar, hay tipos de meditaciones más complejos, créeme que usted puede ver con mejor perspectiva a todos. Salva, este aplauso para usted. Oye, esto es una manera como para desestresarse, ¿no? Para el médico. Y fíjense que esto también es un experimento que busca justamente eso a través de la risa. Lo mejor. Y esto pasó en el metro de Berlín, en Alemania, y sería bueno también que lo vieran las personas que lo han pasado mal en el metro en el último tiempo, en el metro de Santiago. Esta mujer ingresa al metro y está mirando algo en su teléfono y pareciera ser que algo le causó gracia del teléfono. Y comienza a reír, no a sonreír, a reírse. Y las personas que están en ese mismo vagón, la señora del frente, empieza a mirarla y se empieza a reír también. Se contagia. Y los jóvenes que están sentados al lado de la señora, como que algunos la miran como de reojo diciendo, y esta señora aquí se ríe, pero ¿por qué se está riendo? Y como que pareciera ser... ¿Qué importa es que se ríen mientras se está riendo? Claro, pareciera ser que muchas personas dijeran, y esta señora ¿por qué se está riendo? ¡Qué raro! Y poco a poco, el carro comienza a contagiarse de la risa de esa señora. Y ya, perdón, y ya la risa ya suena carcajada, ya casi como, ¡ah, te vas a hacer! Y ni siquiera le preguntan de qué te está riendo. Y nadie le ha preguntado de qué se trata y por qué se está riendo. ¡Qué río! Que claramente demuestra... ¡Ah, no! ...que una buena manera de desestresarse, y de hecho estamos todos riéndonos acá. ¡A carcajadas! Es que lo más rico de todo es que la gente empieza a reírse, pero sin... ¡Risa contagiosa! Claro, y ya lo mismo, no hay una razón, no hay una razón para reír, es riámonos. Es como liberador, es una terapia liberadora de la humanidad. Exacto, de ahí en ese dicho, que el aplauso más sincero es la risa. Todo porque es innegable, nadie te da la fuerza. ¡Excelente tu video! Pero nos está llamando a nuestro compañero Eduardo, que asegura que va a poder cumplir este desafío. ¡Ay, se está riendo, se está riendo con Eduardo! ¡Excelente! Se está riendo, pero se está llorando. Es que no sé si reír o llorar, Julia. ¡Me va a alcanzar! ¿Cuál fue el gastado? ¿Qué es eso? ¡Dos lucas! ¿El pescado? ¡Se fue! ¡Eduardo! ¡Ya la mitad del presupuesto! ¡Dos lucas! ¡Dígame! ¡Eduardo se dije antes de salir que el pescado está caro! ¡Está más caro que no sé qué! Tenéis que ver con qué lo vamos a rellenar entonces, que hay que rellenar con chuclito, con patita, con otra cebolla. ¡Ay, ya se le acabó la plata! ¡Oye, dos cebollas! ¡Ceviche a la cebolla! ¡Sin limón! ¡Listo! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira lo que me encontré aquí! ¡Con cebollas moradas! ¡Cebollitas moradas! ¡Qué rico! ¿Cómo está Cacerita? ¿La chera sabe de Macul? ¡La chera sabe de Macul! ¡Qué buena! ¿Todo bien? ¡Todo bien! Cacerita, por favor. Dos cebollas moradas. ¡Que te haga un cariñito! Aproximadamente 300 pesos las dos. Está a lucas el kilo de cebolla. ¡Ay, subió la... subió! No, deme una más chiquitita. Oye, a una no más. ¿Cuánto tiene una? ¡Deme una! ¡Con cariño! ¿Te puedo decir algo? ¡Con cariño! Dígame, dígame. Compañero Eduardo, yo le echaría harta cebolla porque somos hartos los que tenemos que comer. ¡Qué maldito! ¡No te pones 300 pesos! ¡Vamos viendo! Quizás al final puedo echar una cebollita más. Sí. Sí, dos, dos. ¿O de la otra cebolla? Mira, el casero aquí, el Pablo Chilling, me dice que va a poner un cheque. Así que, viejo. ¡Gracias, qué corta! ¡Aparte me la cebolla! ¡Aparte! ¡Le damos un morrón o un pimentón morado! ¡Ya, ya! ¡Sí, rico! ¡600 pesos! ¡Gracias, Camila! ¿Y cilantro? ¿Le queda roja? ¡Un ají! ¡Ya! ¡Rico! ¡Dos por 300, ahí hay 150! ¡Cilantro! ¡Un cilantro! ¡Cilantrito! ¿Y los limones? ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? ¡300 pesos! ¡Ay, saca nuestro brazo! ¡Le queda el miliento! ¡Y los limones! ¡Ay! ¡Me alcanza, Paúl! ¡Ay! ¡Me estoy angustiando! ¡Me estoy angustiando! ¡Ay, los limones, po! ¿Cuánto llevamos ahí, casera? ¡Nos estamos angustiando, nos estamos angustiando, nos estamos angustiando! ¡Nos estamos angustiando! ¡El sacanamel, sacanamel! ¡El kilo mil! ¡El limón, el kilo mil! ¡El limón está a Luca el kilo! ¡Oh! ¡Les quedan 600! ¡No! ¡Aquí tenemos cuánto! ¡Los zanahores! ¡No, zanahores no llevo, si es un ceviche! ¡Un ceviche sin más! ¡No, de ceviche es la cazuela! ¿La cazuela? ¿Me querés vender hasta pepino? ¡No! ¿Cree que no tenés plata? ¡Eduardo! ¡Ey! 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 ¿Cuánto llevamos en el todo sin limones? ¡Lleva en mil dos! ¡Oh! ¡No te quedan ocho gamas! ¿Me da un kilo por 800 pesos el limones? ¡Debo! ¡Sí, vamos! ¡Ahí te lo voy a arreglar! ¡Eso! 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 Esperaste comprar todo por 4.000 pesos Ahora tienes que hacer cundir todo lo que compraste para que todos podamos comer ceviche y lo tienes que preparar ¿Es primera vez que haces ceviche? Es primera vez que hago ceviche ¡Pero si no cocinas nada! ¡Eduardo! ¡Te tengo un dato! ¡Te tengo un dato! ¡Oye! ¡Dígame! Trata de repente que te dé medio kilo de limón nomás porque es tan jugoso, ¿no? Esos limones que... Claro, eso es la... Y comprar unas marraquetitas ¡Para llenar no le está! ¡Para llenar no le está! ¡Para llenar no le está! ¡Para aguanta! No, Ale, no, yo lo voy a cerrar y en el casino voy a pedir fiado unas marraquetas ¡Eso! Compañero Eduardo, lo dejamos ahí entonces Usted nos llama nuevamente cuando el desafío esté avanzando Primera vez en su vida que hace ceviche ¡Vamos que se puede! Muy bien Hace alguna semana les contábamos que había salido un estudio que decía que las mujeres, el 78% de las mujeres preferíamos dormir antes de tener intimidad con nuestra pareja ¡Es verdad! Bueno, ahora ha aparecido un nuevo estudio ¿Qué? ¿Qué dice lo contrario? Era mentira Que frente a un partido de la selección o de su equipo favorito de fútbol Ya Los hombres prefieren el fútbol que la intimidad con sus mujeres ¡Sí! ¡Los goles por otro lado! ¡No me da mentira! ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver la noche Después lo hablamos con una experta aquí en el estudio ¡Da igual! Estoy demasiado cansado Tengo resaca Pero sobre todo podría perderme un gol Son las excusas principales que utilizan los hombres cuando no quieren tener intimidad con su pareja ¿Y sabe por qué? Nada más y nada menos porque juega su equipo de fútbol favorito Tal como escuchó, nos dejan de lado por ver un partido de fútbol Y es que si no me cree, piense en su relación y respóndame estas dos preguntas ¿Ha intentado alguna vez hablarle a su pareja cuando está viendo un partido de fútbol? ¿Ha tratado de cruzarse por la televisión cuando su pololo o esposo está viendo jugar a su equipo favorito? Pero no se preocupe y sepa que esa pasión y entusiasmo por el fútbol no le afecta solo a su relación Sino también a la de muchos otros ¿Pero sabía usted que es tanta la obsesión que los hombres tienen por el fútbol que nos pueden dejar completamente de lado? Y en ese momento no tenemos ninguna posibilidad de ganar ¿Entiende a qué me refiero? Bueno, si aún no le queda claro, le cuento que existe un estudio del sitio ashleymedison.com Que señala que más del 70% de los hombres prefiere ver fútbol que tener intimidad con su pareja ¿Pero qué opinarán ellos sobre esta investigación? ¿Estarán de acuerdo que ver un partido de fútbol es más relevante que tener intimidad con su pareja? Yo prefiero tener intimidad con mi pareja Yo ver fútbol y cuando termine el partido tengo la intimidad Ver fútbol y también tener intimidad, pues hay que complementar las dos cosas Como ve, ellos no tienen ningún problema en asumirlo Y es que los partidos de fútbol han tomado prioridad por sobre las necesidades sexuales de su relación ¿Pero qué opinarán las mujeres de esto? ¿Estarán de acuerdo que los hombres prefieren ver fútbol que tener intimidad con ellas? Yo creo que no es verdad Por experiencia propia no creo que sea verdad Pero de más que hay un hombre que prefiere eso ante el otro, pues, todo el rato Yo creo que depende de la edad, da igual Porque, por ejemplo, yo sé que mi copa prefiere ver fútbol Ahora, mi coloro no sé Yo opino que obviamente los hombres prefieren el fútbol Pero está mejor la intimidad, pues, todo el rato Pero nada que ser, pues No creo ¿Cómo son el hombre chileno? En mi caso, por lo menos, a mi marido no le gusta el fútbol Nada Pero para que vea que estas cifras no son del todo desalentadoras para nosotros Y siempre, pero siempre, nos arreglamos para sacar beneficios de todo Por eso, ponga atención a lo siguiente El 57% de los hombres estaría dispuesto a tener sexo con su pareja Solo si son capaces de ver el juego al mismo tiempo Pero, ¿pero creyó que eso era lo que ganábamos? Pues no Obvio, las mujeres no nos conformamos con esto Ahora sí viene la buena noticia Pero solo necesita un requisito Unirse a ver fútbol ¿Qué fome, piensa usted? Pues no crea Porque el 72% de las mujeres admitió fantasear con un romance con un jugador de fútbol Mira estas fotos Después de ver estas imágenes, me imagino, no sigo opinando que ver fútbol es tan malo Y como moraleja del asunto, solo me queda decirles Si no puedes con el enemigo, únete Total, en algún momento el partido terminará Y podrán ponerse al día con todo el tiempo que perdieron ¿No cree? Es verdad, señoras y señores Hace un par de semanas nos chaquetearon a todas las mujeres Porque sí, efectivo, preferimos dos mil a veces que tener intimidad con nuestras parejas Pero bueno, este estudio dice que el 72% de los hombres prefieren ver la final del mundial En vez de tener relaciones con sus esposas Y para hablar respecto a este tema nos acompaña Claudia Silva, sexóloga Bienvenida, Claudia Muchas gracias Muchas gracias Este estudio no nos prefieren las pelotas Sí, vamos a aclarar algo puntual A ver, vamos Este estudio se hizo definitivamente en el peak del mundial Este estudio se ha hecho en todos los mundiales O sea, en el 2000 No me acuerdo Bueno, se ha hecho siempre Previa mundial Y es un poco para ver cuál es la prioridad que le dan los hombres al futuro Pero es obvio No es que siempre Ahora, por ejemplo, viene la Copa América Claro ¿Me entendés? O sea, son esas ocasiones especiales que finalmente son todos los años Porque o es la final, la final del campeonato Siempre hay algo A mí me dijeron Por favor, báncame un mes Báncame No me hice, no me pregunté nada Se trajo Pero la tele así gigante Va a pegar así en la pared Y dije No puede ser Un mes Y lo banqué Y yo creo que también hay que ser súper claro En el sentido de que Es un gusto Y es un tiempo Y veamos O sea, hay partidos en ciertos horarios También hay que organizarse Ahí está el entretiempo No, pero hay algunos que ven Con ganas Justo a las 3 de la tarde Y vas a ir Bueno, ahora tengo ganas O sea, las ganas Pero espérame Uno nunca sabe Hay partidos a toda hora O sea, hay algunos que no se ven un partido Se ven todos los partidos Pero yo creo que ahí Los comentarios de antes y después Claro, pero uno también tiene que ser un poco Por ejemplo, ahora sabemos que viene la Copa América Correcto Mentalizarnos Porque en el fondo También hay una cosa de respeto Hacia el gusto de la pareja Correcto El sexo se construye entre dos Por lo tanto Creo que podemos buscar otra intimidad Y no ocupar los espacios En que el otro está recreándose Entonces tu concepto sería como que nosotros Como mujeres Dejarlos, que tengan su espacio Que puedan todos sus partidos de fútbol Y buscar otra instancia Para la intimidad Es que como este estudio es súper taxativo En el hecho de que El hombre prefiere ver el fútbol Antes que tener sexo Volvemos a situarnos en este punto En el mundial, por supuesto Si van a jugar la final La verdad que Eso se va a dar una vez En el año Y cada cuatro años Entonces bueno Permitirle ese momento No va a estar todo mal Ahora ojo Si esto siempre se repite Que tenemos excusa constantemente Porque No es que voy a ver el fútbol No es que voy a ver el No sé La Copa de... No, estoy estresado No, me duele la cabeza Los hombres también lo dicen A mí mi señora me busca permanentemente A toda hora Que yo entiendo por qué Porque si yo fuera mi señora Haría lo mismo Entonces lo que hice fue Le hice un calendario Unaburado Ah, Felipe Le hice un calendario anual Estos son los partidos Aquí por favor no me moleste Y listo Ha funcionado perfecto Y nunca más te habló Nunca más Ni el horario de los partidos Ni el horario de los no partidos Lo otro que podríamos hacer Es nosotras dormir Cuando ellos ven partidos Claro Y así estamos Organizando para hacer la esquina Pero también hay que tener ojo acá Como el estudio es como de joda Entre comillas Yo creo que acá igual hay que tener ojo Si siempre nos están dando excusas Y ponen prioridades En otras cosas Antes que nosotros Y yo creo que igual Perdón Perdón por meterme No quisiera meter una cuña En la conversación Y la mía Que soy un neófito en la materia Pero Si el partido está en la tele El hecho es concreto El partido está ahí Pero cuando la señora dice Que dolor a la cabeza Yo tendría que hacer un escáner Para ver si es que efectivamente Por lo tanto Ya igual pueden jugar a la mentira El partido está ahí Es un hecho fáctico Por lo tanto No podrían decir Que el partido no existe Ahí está el partido ¿Pero qué es más importante El partido tu señora? Te lo pregunto Así como para saber el horario Depende si es semifinal o final ¿Y si tu señora Se disfraza de árbitro? No Yo creo que ahí La empiezo a bifiar Y le digo que se va Buenas, buenas, buenas No, pero por ejemplo Respecto al tema De la excusa Del dolor de cabeza También pasa que muchas mujeres A veces no se atreven a decir No tengo ganas No tengo ganas ¿Por qué? Porque en el fondo Quizás depende de la comunicación Con la que vos tengas Con tu pareja Decir no tengo ganas Significa Pero es que hay algo malo Y empieza otro cuestionamiento Es como Ya no me gusta Entonces yo lo que recomiendo Es siempre ser sincera No poner excusas Eso No me duele la cabeza Me dio lumbago No, decir Mira la verdad Yo no tengo ganas Y la sexualidad Nosotros sabemos Que no es netamente Perdón No es netamente coital La sexualidad La sexualidad también tiene Con darse besos Sacariciarse Sí Eso digo yo a ver Como desmitificaste un poco Esta situación Las mujeres también preferimos dormir Antes que la intimar Yo el otro día escuché Cuando estaban hablando de ese tema Es cierto Yo no lo veo Y Mira, hay estudios Para lo que sea Para todo Y los estudios siempre están basados En cierta población Y para investigar ciertas cosas Que quizás se los pidió de repente A cierta época también ¿No? Exacto O sea Yo creo que el estudio del tema De las mujeres prefieren dormir Es por el estrés que de las mujeres De trabajar Tener que cuidar la casa Y un montón de actividades Ese estudio se hizo directamente por eso Pero si vos te pones a pensar Obviamente que es mucho más placentero Tener intimidad con tu pareja Y en todo sentido Por supuesto No necesariamente en cuanto a relaciones Sino disfrutar una rica cena Mimar te Abrazar Exactamente Claudia, con este aplauso Te queremos agradecer Muchas gracias Un gusto ver tu relación Muchas gracias Y hay que dejar entonces Que nuestros hombres vean Sus partidos de ver Cuando me hagan problemas ¿Han escuchado que el café sirve Para mucho más Que para despertarnos Para activarnos en la mañana Por ejemplo El café tiene innumerables tratamientos De belleza Que los vamos a descubrir ahora Incluso Salfate Va a enseñarnos una receta Que usted puede hacer En su casa con café Para verse mejor que nunca Vamos a la noche Con habitualidad Solemos oír acerca De los peligros De la cafeína Debido a los altos índices De este alcaloide En algunos productos Como bebidas gaseosas Es que este estimulante Se ha estigmatizado Pero ponga atención Porque lo cierto Es que la cafeína Posee interesantes Beneficios estéticos De los cuales Podría usted No estar informada Y que seguro Le ayudarán A verse estupendo La cafeína es un producto En sí natural Que su mayor No beneficio Sino que Lo que hace es estimular El sistema nervioso central Activando digamos Ciertos sistemas de alerta En nuestro organismo Y permitiendo Que estemos todo el rato Un poco más despiertos Cafeína para el cabello Primero que todo La cafeína Tiene la capacidad De interactuar Con los folículos Ayudando a que el pelo Crezca más rápido Protegiendo el cuero cabelludo De los efectos dañinos De la testosterona Si bien sirve beberla En realidad El mayor efecto Se logra Al aplicarla De manera atópica Ya que Lo que hace Es previene la caída Porque bloquea Una hormona Que es la D-Hidrox-Testosterona Actúa a nivel folicular Ya El folículo Se aplica Con champú especial Según las indicaciones Que trae el producto Y con cuidados especiales También hace que No pierdas tanto cabello Nutriéndolo Ya previniendo la caída Cafeína contra la celulitis La cafeína estimula La eliminación De las grasas Localizadas Y en consecuencia Mejora ese aspecto De la celulitis La cual es una alteración De la célula grasa Este tratamiento Reduce el aspecto De la piel de naranja Y los efectos visibles Producidos por la retención De líquido Se sabe que es contra La celulitis Ya que es Un alto Lipolítico Ya es decir Que elimina La zona De la localización De grasa Atenúa un poquito Lo que es la celulitis Que es la acumulación De esa grasita O esa piel de naranja Que tienen las mujeres Y actualmente Vienen productos Que son las cremas Los geles Que se utilizan En los tratamientos Corporeles Y así también Están saliendo Prentas de vestir Que traen Unas calzas O ropa interior Que traen Microfibras De cafeína También Cafeína como exfoliante Es un excelente Producto natural Para eliminar Las células muertas De la piel Existen geles Y jabones Que la contienen Pero también Es posible Elaborar de forma casera Un exfoliante A base de café Aplicando directamente El café molido Y masajeando Suavemente la zona A tratar Se logra eliminar Las células muertas E impurezas La cafeína Tiene alto poder Natural Para exfoliar Y eliminar Lo que son Las células muertas De la piel Actualmente La encontramos En exfoliantes Crema Y jabones También Que se utilizan En la tarea Del lavado Cierto Del higiene Y ahí puede exfoliar Un poquito más Cafeína como descongestionar Otra de las propiedades De la cafeína Es su capacidad Para estimular La circulación sanguínea Y es por esto Que funciona muy bien Para descongestionar Bajar la hinchazón Y reducir las ojeras Aumenta lo que es La circulación sanguínea Ayuda a que funcione mejor Ayuda también A lo que es La deshinchazón Y también A eliminar Lo que es ojera Los ojos cansados Todo lo que es El cansancio Ya Viene en crema También Y también en geles Cafeína para combatir Las arrugas Por último La cafeína Es una importante Fuente de antioxidantes Los que protegen Al organismo Del daño Que causan Los radicales libres Los responsables Del envejecimiento Prematuro de la piel Es porque El mejor Antioxidante Es decir Nos previene A nosotros De los radicales libres Que son los responsables Del envejecimiento Y también De la aparición De la arruga Con lo cual Lo que hace Es que oxigena La piel La cafeína Y hace que la piel Esté más firme Y más terza Consejos prácticos Que la harán ver Más radiante Y que de seguro Cambiarán su percepción Sobre la difamada Cafeína Crema, champú Sirve para muchísimo El café Exactamente Porque el cafecito No simplemente Es un estimulante natural Y que le otorga Calorcito al cuerpo Y que alguno Incluso lo ayuda A ir al baño Sino que además Sirve para una gran cantidad De recetas Que mejoran la piel Y por supuesto También el cabello Contra la celulitis Y varios factores Que hoy día vamos a explicar Sí, que sorpresa Salta Bueno, cuando uno va A una farmacia Por lo general Se encuentra que hay Varios productos Que incluyen la cafeína Y que son bastante costosos Incluso, sobre todo Los que más se venden Son por las bolsitas De bajo loco Y que vienen en rolón Pero son caros Sin embargo Uno tan solo Comprando café natural Y con una receta Que ya vas a mostrar Te puedes hacer Tu propio exfoliante Y además Digamos Una crema Que deshincha Y que puede evitar Incluso la celulitis Pero por ejemplo ¿Sirve para el cabello? Absolutamente Porque para los folículos Tiene un efecto reparador Tan inmediato Que esto no tiene que ver Con tomarse el café Sino que hacerse una pastita Hay champú En el mercado Que tienen café De marcas amigas De nosotros Pero sin embargo Si tú te lo esparces Obviamente Y te explotas El cuero cabelludo Con esta pastita Que te voy a enseñar De café O aquellos champúes Que incluyen Obviamente Cafeína Claramente Hay una reparación Brillo Y obviamente El pelo crece más Clarito y natural Como Uno los leía Tiene cafeína Y dice ¿De qué me sirve la cafeína? Entonces uno pasa de largo Ahora Tiene sus beneficios Va a comprar Uno de los descubrimientos Que se hizo hace poco tiempo Es precisamente Cómo ayudaba el café Para combatir la celulitis Absolutamente Creíble Ojo Hay cremas Que son carísimas Para la celulitis Y que vienen Son a base de cafeína ¿Y cuál es el problema? Que generalmente Estas cremas Bastante costosas Tienen un porcentaje Mínimo de café Porque de alguna manera Para que esto surja Como negocio Te hacen dependiente Para que tengas Una compra regular Sin embargo Si la haces tú mismo Finalmente No hay ningún problema Oye obviamente Puede reducir la celulitis Y obviamente Insisto Lo que más le importa A la mayoría Sacarse la bolsa De los ojos Atención amigos míos Bueno Tenemos acá Algunos productos Vamos para acá Porque tenemos una receta Para combatir Las arrugas Exactamente Bueno Comenciamos Arruga Celulitis Piel de naranja Para un lindo cabello Y además Lo que te sobra Te lo tomas Y que hay despierto Así es bueno Atención amigos míos Aquí es lo que tenemos acá Varios componentes Que vamos a ocupar Para hacer nuestra partida Esta es una apuesta Del café Que se vende O sea del café De champú Que se vende En el mercado Que tiene champú Y que te deja De lo más brillante Que es uno de los mejores Hay que decirlo Buenísimo Exactamente Sin embargo Nosotros vamos a hacer Nuestra propia receta A ver Tenemos café molido Ojo Hay que decir en este punto Que no sirve el café El instantáneo No Porque en realidad Tiene un muy porcentaje De café de verdad Y hay algunos que traen Mucho porcentaje poroto O de otras cosas Exactamente Entonces hay que moler Darse la moleta Moler el granito O generalmente cuando uno Los compra en esta cafetería Especializada Ellos mismos te lo muelen Y ahí tenéis Para mucho rato Ahora hay que comprarlo Por ejemplo Porque en los supermercados Venden de grano Pero molido ¿Sirve también ese? También Absolutamente Mientras el sol Origen sea 100% Capitán Ningún problema Perfecto Tenemos sal marina Amigos míos Gruesa Grahuesa Exactamente De la buena De la bien gruesa Exacto Que no solo sirve No para la suerte No para la suerte No para la suerte Cuidado Ale Acá chateale Y listo Son tres veces De la palabra salario Porque antes Se usaba como una moneda Y objeto de compra ¿Qué otra cosa necesitas para esto? Miel amiga mía Miel no cualquier miel sirve Digamos No es como No la miel de bulle No se que No miel Miel de abeja No más de abeja Exacto Y lo sencillo Que es lo que le da la consistencia A nuestra crema casera Que vamos a hacer Aceite de oliva Hay algunos que Los prefieren como Más perfumado Con ciertas especias Por ejemplo Que viene con mirra Con olor a almendra Etcétera Con aceite de oliva Basta y sube Ya tenemos entonces Café molido Del café no instantáneo De grano De grano De grano efectivamente Sal de mar Miel Aceite de oliva ¿Cómo armamos este menjunje Para combatir la celulitis Para que el pelo se vea más lindo? Se parte por la sal Por la sal Échale tres cucharas sopa Pero nos vamos a ir Sope por la gran dos Perfecto Exacto Échale aquí Donde va a ser Uno Porque Que va a ser la sal Va a funcionar como Como una exfoliante Perfecto Entonces te va a empezar A limpiar la piel Perfecto Tenemos ahora Vamos con dos de café Amiga Sopera Sopera Vamos con la sopera Que no se vea Pobreza No escatimemos No escatimemos En gasto Le vamos a echar dos de miel Dos de miel Exacto De hecho era más Pero obviamente Para que esto resulte Le vamos a echar más Ahora aquí te quiero ver Después de esto Se lo hace a la mamá A la Ceci se lo hace en la casa Llegó el momento De comenzar a batir esto Antes de echarle el aceite Voy a batir Me falta la segunda Estaba bien pegotín Si Ya La miel yo había escuchado Que era Revuelva Revuelva Exactamente Comienza a revolver Todo y cada una De estas cosas Y aquí viene lo bueno Porque mientras estamos Revolviendo Le echamos El aceitito encima Atención Usted no pare de revolver No por no Concentra Vamos Cammy Dale Pero revuelve Vamos Cammy Es que se pega La miel Ya Ya No No Muy bien Es que sabes que pasa Esa va a cochar miel Porque hay eso Está pegotín Ey Julita Ya Ya por recién casada No cocina nada Ay es que me cocinan a mi La cocinan a usted O le cocinan a usted Ya A ver Hágalo con eso Perfectamente Ya 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 Se ha hecho una pasta Granulosa Que la parte de la sal Que es obviamente La parte más textura No va a servir como Exfoliante Y obviamente Las propiedades que tiene la miel Pero principalmente Nuestro protagonista Al día de hoy Que es el café Va a servir a reemplazar Esas costosísimas caras Ahora Para hacer esto Porque nosotros Siempre señoras y señores Lo que de alguna manera aconsejamos Lo practicamos Y lo ponemos en práctica Y por eso que estamos haciendo Aquí esta crema Que Salfate nos está recomendando Porque su señora Cecilia Se mantiene estupenda Gracias a esta receta Tenemos una modelo Para aplicar Alejandra Valle Que en realidad No tiene Tiene un lindo pelo No tiene arruga No tiene celulita Pero sin embargo Ella se ha prestado Lo vamos a usar igual ¿Estás segura Que va a resultar Esto? Esto va a resultar Arde un poco Arde un poco ¿Estás segura? Amiga, palo Lleva la piel Va a quedar bella Amiga, amiga mía Oye, que de hecho Va a quedar un manchón Acá en la pierna Pero es natural Oye, Julita Mira, aquí No me va a quedar Un manchón Un pote de los comefunges En el mercado ¿Cuánto costaría algo así? Algo de alrededor De 20 mil pesos Sí, por lo menos Por lo menos Oye Aquí vamos con menos De Luka 500 Menos que lo que el seríste Que está haciendo Saludita Ay, corté la celulita Oye, ¿puedo decir algo? La Camila cortó La comefunga No, pero un poco No, ya Vamos Camila Que me voy a poner Exactamente No, Ale, Ale Tranquila Es así Es así Es una broma Oye, estoy con unos hot pants No hay nada A pesar que Hot pants Le llevo el hot pants Estaba tenuda Oye, un loco Me puso el hot pants Bueno, a ver ¿Dónde le echamos? A ver ¿Tiene alguna imperfección? Por acá En estas partes De acá Usted Usted bastante Hay que decirla lisita Y tiene buena piel Uy, qué suave Te pasaste Ya Eso mismo me he dicho Quieren saber Cómo se aplica Este menjujen Para verse bellas Para combatir la celulitis Para sacar las bolsitas Debajo de los ojos Para descongestionar Con nuestra modelo Alejandra Valle Que está cada minuto Más convencida Tranquilito Se lo vamos a mostrar A la vuelta Esta pausa comercial Ale, tranquila Resulta Black, black Resulta Una pausa Y ya volvemos Ya estamos de regreso En Banca Nero Estamos haciendo Esta increíble pasta de café Quien nos va a ayudar A combatir la celulitis Y a dejar nuestro pelo Más precioso A descongestionar La bolsita de los ojos Y ya se suma A este panel femenino Andrea Hoffman Y Yanira Marengo Y ya está nerviosa Porque hoy será nuestra modelo Salfate Le va a enseñar Cómo aplicar esta máscara Y los Una cantidad Impresionante De beneficios Que tiene el café Para nuestra belleza Pero antes Compañero Eduardo ¿Dónde estás? ¿Cómo vas? Claro Lo que es una dependencia Del quinto del canal Una cosa muy linda Que compre Y salvaje Pero yo aquí está El ceviche Es lo que se llama Cuecchef Ya Cuecchef Corté el pescadito La radicata que compré Por dos lucas En los dos kilos En cubitos Y lo tengo Remojando el limón ¿Lo partió usted? Lo partí yo Lo corté yo Sí ¿Lo cortó usted? Ya Mucho cuidado ¿Y en cuánto limón? ¿Con cuánto limón le puso? ¿Puse el kilo entero de limón? Te equivocaba Todo Todo el limón Todo el limón ¿Está bien ahí? No extraña que Ya Se supone que se cuece el limón Digo se cuece entre comillas Porque te saben que el pescado No se cuece con el limón Pero es el sabor Que va a ganar Ahora El sasón La cebolla morada Mira Cortadita a la pluma Una demostración de que Yo lo puedo decir No puede cortar los dedos Mira Qué chiquita Y no lloró Sí, yo lo logré Es como la ala entera No es corte pluma Es la ala entera Exacto Ah, mira la diferencia Un poco más grueso Así que prepárate Marengo Preparate Hoffman Porque les voy a llevar un ceviche Ah, me extraña Eduardo de la quinta región Que esté recién aprendiendo A hacer un ceviche A mí Con los trenes me lo han hecho Como en la vida Además, pimentón rojo Cortado a un cubito Tengo aquí mi regalón A sabiduría blanca Para darle un poco más de incundia Y vamos a también Partir un poco más Póngale aquí nomás Ay, qué rico Póngale dos Y tiene que alcanzar Para todos nosotros Mucha vitamina C ¿Pero cómo está cortando La aquí usted le sacó? No, con pepas Si no A ver, a lo largo Sácale las trampas Tranquilo ahí Mira Pica dos veces ¿Qué se trata de esto? Voy a cortar solo la puntita de la aquí En donde ya no llegan pepas Ya Y no voy a cortar de aquí para atrás Ahora De aquí para atrás Porque ahí está lleno de pepas La sacó buena Y además voy a incorporar Solo eso Nada más ¿Cómo? Para aquí Para que sea un toque Una pica del sabor ¿Y el picante? Pero usted seguro que sea muy picante ese ají Porque el ají verde no siempre es picante Además del ají verde no siempre es picante Muy bien, Alejandra Valle El ají rojo es mucho más picante Pruebe un poquito Es que es el punto lo que dice Salfate Debería ir probar el ají Para saber si está picante Sí Le pego más acá Le pego más acá Mira, mira, mira Ni un problema A ver A ver ¿Qué tal? ¿Está picante? De uno a diez Dos Se empieza a volar aquí Ah, la nada No, sangre española No pasa nada ¡Eh! 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 ¡Cilantro! 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 ¡Me encanta! Me gusta un poquito también ¿Por qué? ¿Por qué estos sabores? Pero corta lo más chiquitito ¡Sí, muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Sí, muy bien! Compañero Eduardo ¿Le puedo decir algo? Juli, dígame Nuestra amiga Yanela Está con ataque Vamos a cocinar a usted No sé por qué ¿Yanela? ¿Por qué? ¿Qué mujer le ha cocinado a la Yanela? Te doy un dato bueno Dime, dame un dato bueno Ya, como para hacer Lo que se conoce Como la leche de tigre ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 chiquito! ¡Qué sirve, Patito! ¡Qué sirve para muchas cosas! Incluso para eso En este caso ¡Qué rico! ¿Cómo sabe? Pero no, no Es que yo a la cocina A la cocina le pego, ¿ah? Sí, no, sí, sí Me gusta Sí Bueno, juntas el ají verde Con el aceite de oliva Y una pizca de sal Y todos se echan un mini-pi Menos, uno, uno, dos, tres Lo que sea Y eso suelta esa leche Como esa leche que tiene el ají verde Pero tenemos un problema Y queda esta como crema blanca Que se le pone arriba Después del limón Y después de todos los... Yanela Leche de tigre Buen dato Pero tenemos un problema Porque nuestro compañero Eduardo No compró aceite de oliva Porque no le alcanzó Con los demás Pero ¿sabés qué? Acá en el menjujes de salpate ¿Qué? ¿Un poco te lo mandamos? ¡Ah, ya está! Mándeme un poco del menjujes de salpate No, pues si tenemos aceite de oliva ¡Ah, ya! ¡No, vamos a ver! Mándeme aceite de oliva Porque vamos a hacer un poquito de leche de tigre A la marín Y mándale la sal de mar Que también va a quedar mejor Y le necesito sal de mar Y lo que sí Les tengo una sorpresa La tostada La barraqueta El pan batido ¿Sí? Ya lo tenemos ¡Ey! Pero querido Eduardo ¿Con qué plata compraste el pan batido? No ¡Pan batido, mi amor! ¡Estás fiado! Pero eso es trampa Tuve que fiar Si no hay plata Yo en cuatro luces Dice mi paín cobre Va bien, maestro Va bien Mira, Eduardo está haciendo lo que todo dueña de casa Arreglándose ¡Eso es! ¡Viene Eduardo! Exacto Seguimos contigo, Eduardo Queremos ver cómo arma este maravilloso ceviche Vimos cómo cortas ahí el cilantro Todo Por una maravilla Salpate nos había dejado un tema propuesto Que es esta mascarilla Y ya está la pasta Café molido Miel Sal marina Y un poco de aceite de oliva Para hacer esta increíble pasta Que sirve para todo ¿Para qué sirve querido amigos? Sirve para el pelo Sirve para la celulitis Sirve para las bolsas de cansancio Con los ojos Ah, esa que no y yo Sirve prácticamente para todo Cuando yo voy a la farmacia Digo, ¿sabés quién? Me alata hacer esto Me vende esto 40 lucas Hasta ahí llega todo No, esto sale por menos de lucas ¡Eso! Absolutamente Me gusta ¿Sigues dispuesta a ser nuestro modelo? Que prácticamente no necesitará Salpa, tengo que confiar en ti Por supuesto Ya Le va a ir bien Démole, démole A ver un poquito A ver un poquito Pero nada Aquí tengo flacidez y celulitis Vamos a echar acá Aquí ella está Andréita, usted que es una mujer guapa Había escuchado las propiedades del café Sí, dicen que la cafeína es muy buena para la celulitis Y generalmente las cremas que dicen que contra la celulitis tienen cafeína Es verdad Ah, mira, qué buena Sí Pero nada más Vamos a echarle ahí La salsa de azúcar sirve para expor Además Además Toque con las manos, ¿no? Forma circular Yo creo que lo que yo le asusto No, no No, no Sí con la mano Pero muy poquito Por sal Oye Oye, pero espere Oye, pero ¿Salfar? Es como el momento íntimo entre el baile Pero ¿qué me ha pasado? ¿Por qué me ha pasado? No, no, no Pero es tiene, no le doy un besito Sí Ale, ¿cómo se siente? Mira, 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 mira Mira, se siente como que está exfoliando ¿Qué? Eso es lo bueno Que se siente como que está exfoliando Yo tengo una duda, eso es la expresión, mira, yo sé que no se ve lindo, no se ve lindo, pero la sensación es bien como de crema, es como que no, pero háblame, háblame. No, ya, pues, y lo otro es chorón, es chorón, lo otro entretenido que quiero decir para las personas que nos están escuchando es que el olor de la crema es muy rico, esto entra por todo, huele como a café, entonces es súper rico, ojalá que llueva café del cielo, ojalá que llueva café en el campo. A ver, Salfa, mientras la Ale se sigue, ella, de alguna manera, haciéndose el masaje, queremos ver si efectivamente el ojo también sirve. Eso, échale el ojo. Ah, pero claro, ¿y yo? Mira. ¿Qué se siente en la Salfa? Rico. ¿Se siente rico? Uy, bien caliente, me raspa de ahí. Debe ser muy rico, además, que la temperatura es muy rica, porque es heladita, sí. Qué rico. Ahora, debo pensar que cuando entra acá, no se siente fresco, ya empieza a agarrar la temperatura del cuerpo, por el aceite de oliva, yo creo que es. Oye, y si uno tiene un evento, complementa lo que dice Salfa, esta cremita, con los algodones que uno deja en el refrigerador, con manzanilla, o con pepino también. Ah, qué buena idea. Y heladito en el freezer, es que uno lo conoce también. Yo lo que hacía era meter la cuchara al freezer y después me lo ponía. Ah, qué rico. También es bueno hacer masaje con la cuchara. Ah, oye, y la pregunta es, ¿cuánto otro rato hay que masajear esta pasta Salfa y dejársela instalada? A ver. Todo lo que sea necesario. Perdón. Pero mírate que es una mucho más, mira. A ver, a ver. Vas y ya. Mira la cámara. Esta tiene y esta no. Oh. ¿Qué? Excelente, señoras y señores, fuerte el aplauso para. Para aplaudir a Salfate con todas sus ideas. Sirve. Pero saben que... Yo no se quiere más. Claro. ¿A quién no le ha pasado? Le quiero preguntar a la Andrea, a la Yanela, si le ha pasado alguna vez que uno va a un evento social, a una comida, a un evento familiar y la pareja de nosotros se desubica. Oh, qué rico. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestra pareja se desubica? Vamos a la nota y lo debatimos aquí en el panel de Mañanera. Muy bien. Lejos lo más bochornoso es cuando tu pareja se desubica y es que incluso puede llegar a ser más terrible que cuando uno mismo mete las patas. Y es que este comportamiento es más común de lo que pensamos. Es por eso que aquí en Mañaneros le contaremos algunas experiencias que le pueden sonar muy familiares. No hay peor minuto que cuando tu pareja lanza una frase desubicada enfrente de más gente. Y lo único que tú piensas es en matarlo. Pero solo tienes la opción de darle una patada por debajo de la mesa o un codazo para que se calle. Pero ¿cuál ha sido la actitud o frase más desubicada que ha tenido su novio? Es que haya dicho que su ex estaba buena todavía. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Qué raya! Con amigas también puede ser que se le haya salido de repente que yo le contaba algo. Y después estábamos como en el grupo y todo y se le salió algo de lo que yo le conté. Y mi amiga me mira así como ¿cómo le contáis? ¿Cacháis? Y supuestamente era todo callado. Cuando uno le dice algo así como calladita a la pareja. Como oye no sé qué. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Y como que empiezan en voz alta. No, pues si te estoy diciendo un secreto, voy a juntar el todo porque no quiero que todos cachen. Hizo un show, él solo, invitó a mi familia. Hizo chistes súper ordinarios de pareja así de mí y de él. Y estaba mi mamá y mi hermana. Desde ese día que no lo perdoné. Lejos lo más bochornoso es cuando cuentan alguna historia sobre tu intimidad con un grupo de amigos o peor aún con la familia. Donde no faltan los aún mates ubicados que comienzan a opinar. Pero ¿cómo sobrevivir a este tipo de comentarios? Digándolo y recordándolo, yo al menos lo hago que un par de veces lo recuerdo y no más. Cosa que le haya quedado claro que eso no se hace, clarito. Le pego una mirada así como... Y no, igual no cacha. Igual no cacha. Y sí que ya estoy acostumbrada que se va a desubicar sí o sí. Tenés dos opciones, o convivís o... O la despacháis, po. O te despachas. Le pego ahí para abajo si estamos sentados en alguna mesa como para el ladito también. O lo miray nomás de una. Yo creo que ahí todo el mundo se da cuenta igual, pero es como... Oye, ubícate, ¿cachai? Con una persona cacha que metió las patas. La indiferencia es el mejor lenguaje. De repente, dejarlo un poquito de dos lados. Pegarle una sola miradita así como... Pero no solo los hombres son desubicados. Muchas veces las mujeres también lanzamos una frase que se escapa del límite permitido. Que muchas veces creemos que es una buena broma, pero que termina siendo un desastre. Pero ¿cuál ha sido la frase o actitud más desubicada de su novia? Tenía la mala costumbre de llamar de abajo. ¿Cachai? Era como, oye, está en la casa, sí, voy para allá, listo, chao, timbre. Cuando hay una determinada situación de conflicto, te dice, ah, era igual que todo el hombre. Como que me daña así, en lo profundo. De haber sido un secreto de algún compañero de trabajo. Y llegó un momento que estamos compartiendo todo a mi hijo. Ah, o sea, que tu compañero es del... Y fue como, oh... Y al final perdí la amistad de mi compañero de trabajo y tuve que renunciar. Si se sintió familiarizado con alguna de estas situaciones, esté tranquilo, ya que no es el único. Ahora si ha recibido una patada por debajo de la mesa o un cuadazo en algún evento social, mida sus palabras o calle. ¿Les ha pasado alguna vez que han estado en una comida? ¡Salfate, venga, pa' acá, pa' donde andaba! Oiga, resulta. Sí. Se me deshinchó un ojo. Están en una comida, en un evento, están felices de la vida y la pareja se desubica, Andrea. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, me han pasado varias. La última y la más fresca en mi memoria, porque a veces uno acordarse de todo es difícil. Uno se quiere olvidar de este momento. También, como que la inteligencia emocional que tiene una la bloquea. Es verdad. Pero estábamos en la casa de una amiga que su hermano era azafato. Ya, ya. Entonces, Vili estaba como conversando con otra persona y sí, los azafatos, no, no se ha casado. Y Vili se da vuelta. ¿Qué es que los azafatos son todos colas, pa'? ¡Ay! Y yo dije, mamá. ¡Ay, que eres bromista! Salí bailando. ¿Quién lo dice? Porque el hermano de mi amiga es azafato. ¡Sobrecadre! Ah, y por eso se me siguió la corriente, porque como es medio alemán para sus cosas... Podría peleártela. Pero no, pues si son todos... Todo bien, señoras azafato. Insisto. No, si cae, no, si cae. Insisto, pero... Aborto misión. ...pada acompañada por eso estaba cerca, ¿no sabe? Pero después uno lo corrige o uno le dice así como... ¡La cuenta lo que acabas de hacer! ¿No lo repites o no? ¡Fuera, fuera de la obra! ¿Tú ya no es así? Sí, por supuesto. De hecho, parece que en ese momento yo soy hasta pesada. Porque vuelvo, insisto, recalco, enmarco... ¿Y lo desubicado que fuiste? Lo desubicado que fue. Por supuesto, para que en otra oportunidad esto no se vuelva a repetir. Cada uno de nosotros va a contar la peor desubicada de nuestras parejas, la que nos puso rojo-verde. En el caso de Felipe Blanco. ¡Exacto! ¡Felipe Blanco! A la vuelta de esta pausa comercial. Vamos, señor. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañanero. Y la pregunta del millonés. ¿Cuál? ¿Qué hacer cuando tu pareja se desubica? Andrea ya nos ha contado que trató de sacarlo de la manera más chistosa. Más uno que otro golpe debajo de la mesa. Su pareja se llevó por aquel comentario. Yanela, ¿tú qué ha pasado alguna vez? Yo creo que... La Yanela, yo la conozco a verás. Yo la conozco a verás. Y entonces le hago con la capa. Sí. Ya sabes, ya. Sí, por eso conmigo tienen que tener un poco más de ojo. Pero ¿a quién no le ha pasado? ¿Qué? Yo pues lo leo con Camila. ¿Cómo? Entonces le digo, lo que pasa es que Bárbara... ¿Está más conto? Ah... Oh, mencionó a la otra. A la otra. ¿A quién no le ha pasado? El polonés ubicado. Que injusto a la vez. Son más personas. Esto peor. Mientras no hacen la rienda con chupirillas, no es chupar. No, no, no. La rienda con chupirillas, no. Andrea, perdón. ¿Te confundan de nombre? Pero ¿qué importa? Pero es que Andrea es peor porque lo dice delante de los amigos de ambos. No, es terrible. Pero es superable. ¿Es superable? ¿Cómo te saca el pillo eso? Más que el nombre de la ex. Perdón, mamá. De rodilla. No, hay que ya tomarlo con humor. Ja, ja, ja. Sí, porque bueno. Ay, gracias. Fue algo un poco que pasó en el momento. ¿Pero qué haces con tus amigos? Es muy desagradable. Además de la plancha que pasai porque tú decís... Ah, se está acordando de la ex. ¿Por qué se está acordando de ella? Y además que nos falta la amiga. La amiga que después te llama te dice... Oye... Oye, por algo lo dijo. Ay, la amiga es graciosa. A mí me va así. Cuando pasa esa cuestión, ¿qué pasó? ¿A ti te pasó? ¿Qué pasó? A mí me pasó que yo me confundí de nombre. Ah, yo me desubicaba. Pero ¿sabes qué? Lo bueno, aproveché. Tú sabes que uno tiene que aprovechar. ¿Qué puede ser lo bueno? ¿Qué está bailando también? Salí bailando porque le dije... ¿Qué le pasa? Cuando me enojo, siempre lo nombro a él. Porque me equivoco. Porque estaba muy molesta. Es como Kiko Federico. Que está en el cabo. Era como ya en los momentos de ira. Me cortaste. En cambio, como contigo lo paso tan bien. Me voy a embarrar, lo mejor es. Oiga, qué buena cara. Pero por favor, disfruten. Lo que pasa es que yo quiero decir algo. Eduardo, que uno siempre piensa que estas cosas de mentira, que después hay un chef que le está cortando la cebolla. Lo hizo todo él de verdad. Está aquí, al ladito. Calladito. Y él lo cocina. No lo vimos. ¿Y a quién se cree? No, pero yo le comí. No, ¿qué va tú es? Ya, Felipe. Jarengo, somos Cotterráneos. Díame, penteé la vuelta. Yo le puedo cucharear de acá. ¿Cucharee? No, porque qué cochinaje. No, pero ahí saco la cuchara. Oye, ahí está la leja. La pate sanita. Ah, pero tiene microbios. No, mira, 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 mira. Se tocó, como lo leo. Oye, no, de verdad. Se pasó. Es Felipe. No, es comercial. Las formas no se atreven. Bueno. Me da lo mismo, ya. Julia Vial, por favor, adelante usted, mi hija. Gracias, Eduardo. Después voy a probar el ceviche sin duda. Pero estuve conversando con algunas chicas del estudio y me di cuenta que tienen el mismo problema que tenía yo. Un pelo dañado por el sol, el secado y planchado de todos los días. Por ejemplo, la Sofía de producción. Sofía, venga, venga, venga. Tú piensas que tienes el cabello seco, ¿cierto? Pero no, lo tienes dañado. ¿Quieres que tu pelo te quede así? Sí. Entonces solo hay una opción. Fructis Goodbye Daños de Garnier. Te reconstruye la fibra y repara el cabello hasta las puntas. Adiós, puntas partidas. Pruébelo, Sofía, de verdad. Y pruébelo ustedes también, totalmente recomendado. Fructis Goodbye Daños de Garnier. Fuerte el aplauso para Fructis Goodbye Daños de Garnier. Está rico el ceviche. ¿Viva, papito? No, te gustó, rico. Cuando me va, la voy a parar ya. Las desubicadas de pareja. Eduardo, ¿qué te ha pasado, querido amigo? Muchas veces aquí yo termino sacándome a mí mismo. Porque soy experto para bajar la embarraya. Fuera. Me agarro de ahí. Fuera. Fuera. Me saco, no. Me han llevado cumpleaños en condiciones no aptas. Y es difícil, porque uno cacha que como que la están barrando y empezás a llevarte callado. Y te hundí, te hundí, te hundí. A veces te dicen, ¿por qué estás callado? O como ahí simular. No, Isabel, lo que pasa es que cuando la embarrayo una vez, como que la tratáis de arreglar y muchas veces es peor. A mí lo que me pasa es que es como mejor me quedo callado y no digo nada más. Yo soy la que meto la pata en mi relación. No te puedo creer. Te creo. Oye, tenés que decir mentira. Bueno, no Javier, entonces lo que me pasa es que no cacho que meto la pata y Javier me pega y le digo, ¿por qué pasa? ¿Por qué me pegás y me tomo alta? ¿Por qué me pegás? Cami, si te estoy diciendo... ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Julio? La pibulia se enojó. ¡Pobre! ¡El café se enojó! ¡Se tomó la boca! ¡El café me está pellizcando! ¡Me duele! ¡Uy, mira! ¡Ahí está! ¡Se me tomó con el café! Solo quiero decir que esta vez no fue culpa mía. ¡Julio, la pibulco se me ocurrió! ¡La pibulco se me ocurrió! ¡Guácala! ¡Ay, me duele, me duele! ¡Julio, la pibulco se me ocurrió! ¡A esa misma mosca yo la vi en el mojón de Toro afuera! ¡Esa misma! ¡No! ¡Te pasaste, mosca desubicada, asquerosa! ¡Pobre Julio! ¡Ya me duele! ¡Ya me duele, me duele! ¡Julio, la pibulco se me ocurrió! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Estamos de vuelta, todo el mundo aquí en el panel junto a la mosca, en el minuto de silencio, pero cuando solo se consigue empezar, estamos hablando de... Cuando tu pareja se desubica, ¿y qué hacer? A ver, hay dos opciones. O te hacía el loco, o te hacía la loca y dejaba que la cosa pase como piola, o lo evidencial, es decir, ¡choc! ¡Cállate! ¡Cállate y para! ¡Nos vamos! ¡Es que a mí me pegan, po! ¡Me pegan cuando hay... ¡A la capi le pegan! Y yo, lo más desubicada es que digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegáis? Eso me pasa a mí también, que me enoja el doble, porque estamos así, se mandan a su calle y la hago así, pero ¿por qué me estás pegando? ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Yo sé. La estoy cagando a mí. ¿Te acordó? ¿Qué? A ver. Algo muy desagradable que a mí me molesta, pero por sobre todas las cosas... ¿Qué? Que hablen cuando hay... O sea, que me digan cosas íntimas cuando estoy con demás... con otras personas. ¿Intimas como qué? No, no, no. ¿Y intimidad la pared? Pero... ¿Por qué tú? Si tú tenías que haber dejado las cosas lavando para que la nana llegara... ¡Ey! Después... Por favor. No hay lugar. Estoy con el taxista, o sea, desubicado. Estoy con más gente. Hay que saber lo que tomo, lo que no y lo que dejo hacer. A mí lo que me pasa y me produce mucho a propósito de... Con reuniones, me produce mucha lata y me siento muy cómoda es cuando las parejas empiezan a mandarse mensajes. Discutir. Dime que los hombres los asados se juntan todo en la barrilla y las mujeres conversando. Entonces, el hombre piensa... ¡Pero que va a dar rato! ¡Toy a dejar el sello de ruedas! ¡Pero que va a dar rato! Entonces, cuando clave dice... ¡Ah, ¿cuándo? Es como un mes que no me toca. Y empiezan esas... Cuando las mujeres... Exacto. Y te empiezan como a picar todo y decís... ¡Ay, ¿a dónde me voy? ¡Ay, ya nada! ¡Vaya a la terapia! Y además, todos los empiezan a mirar así como... ¡Oh, ya empezaron! ¡Oh, cómo lo sacan de aquí! Y uno piensa que te hace calor, ¿ah? ¡Oh, no sabéis por dónde salir! Es típico que una amiga te cuenta algo muy íntimo y tú querés pedir consejo al lado masculino y se lo comentáis a tu marido o a tu pareja y decís, oye, ¿sabéis qué? Mi amiga está... De repente nos encontramos todos... ¡De bueno! Y oye, ¿pero cómo estáis con él? ¡Oh, no, no! ¡Súper! ¡Eso! ¿Qué decir? Y entonces tu amiga te empieza a mirar así como... ¿Por qué le contaste? ¡Mirad! ¿Le contaste? ¡No! 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 La mujer necesitamos contarnos cosas y darnos consejos de una necesidad femenina Claro, pero no el perico al frente ¡No! No, no está cerrado Es tu pareja irá para darle un consejo no para pelar en el foto ¡Exacto! ¡Mamora! Uno no sabe hasta dónde llegar porque ustedes, por ejemplo, la Andrea con la Camila se cuentan todo y yo ya soy pareja a la Camila y yo le digo a la Andrea oye, ¿cómo te ha ido a contar cosas? Y la Andrea se la mide indignar le contaste si es para... son amigas se cuentan todo porque yo no puedo saber ¿Por qué saber que tú sabías? Pero qué tanta importancia son puras tonteras Se supone que hay confianza Además Es un círculo cerrado Pero cosas íntimas Claro Por lo tanto no debiera saberlo No, pero es que es súper importante preguntarle a la pareja porque es la versión masculina Yo también comparto esas cosas Ahora, claro Idealmente que no se desubique pero mi amiga me dice ¿Pero cómo le contáis? Pucha, es mi pareja Es que de repente no le traigo un consejo Y se preocupó por ti Esta mañana hemos vivido un momento tremendamente intenso en el programa y la que Memo Unke está llamando pero vamos a sacar tres tuitas live que son dedicadas a la Julia ¡Hoy! Carlos Becerra ¿Cómo me gustaría ser mosca? Para morir en tu labio ¡Mira! Y se escupimos, compadre David Alexis Pucha, Julita qué mala suerte pero igual te ves sexy Mira Es cubierta una mosca Sí, claro Y mi Kenita Últimas palabras de mosca antes de morir Yo lo único que quería era conocer a Julia Viana ¡Bienvenido! 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 No, pero aparte es que estábamos en una nota y la mosca nos empezó por estar atrapando y a mí Entonces yo le decía a la mosca así, así, así Y de repente la mosca desapareció Entonces, ¿qué se fue? Pues le dije Eduardo, ¿me podés pasar mi café? Eduardo Me pasó el café En un acto generoso De buen amigo Me pasó el café, Eduardo Me pasó el café y yo siento la mosca Yo lo primero que pensé le pusieron ceviche No Yo también Me pasó el balde Me hace que me habían puesto algo y no, era la mosca que se había caído Pero atención a todos Avanti realizará un casting masivo para concursantes ¿Cómo hacerlo? Miren el siguiente video No pierdas esta oportunidad No pierdas esta oportunidad de ganar con el programa de concursos en el que puedes jugar por más de 50 millones de pesos Ven a nuestro casting masivo este sábado 22 de noviembre de 9 a 15 horas en el estacionamiento del Mall Paseo Kilín Avanti Que pase el siguiente Ya lo saben este sábado 22 de noviembre desde las 9 de la mañana en los estacionamientos del Mall Paseo Kilín Leo Capilio por supuesto todos se quedan para estar esperando Este 28 y 29 de noviembre no nos queda nada pero nada para la Teletón y es super importante que ustedes tengan claro que la Teletón fabrica y repara además y entrega más de 13 mil prótesis y órtesis al año que pueden reemplazar la función de una pierna de una mano y ayudar a la rehabilitación Por eso necesitamos de su aporte este 28 y 29 de noviembre Teletón somos todos recuerde que el 70% de los aportes de la plata que se necesita vienen precisamente de todos los chilenos solo el 30% viene del aporte de las empresas así que más que nunca este 28 y 29 somos todos Teletón fuerte el aplauso para Teletón ya pues estamos llegando a terminar el programa gracias 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 Camila Felipa Juan André y la Juli nos vemos mañana vamos al baile de la mosca ya pongan la música por favor ceniche, café, mosca no faltó nada gracias para acompañarnos es el paso ahora mira lo que hicieron que hacer cuando una mosca entra en tu boca es asumirla y piarse la lengua y ponerla al padre que se encuchara oye podríamos investigar que tal cocina son que tan malo va a ser para todos quizás no pasa nada tema para mañana si mañana no vengo pues algo es pues la mosca estoy enferma parece que mañana no va a poder terminar el programa ay, 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 no ay, no ay, no ay, no se vienen enfermando se vienen nuevos piciadores vamos a matar mosca en el estudio ay si no tiene matamosca con la boca es una buena opción o llámalo a Juli que también sigan con el uso chao, nos vemos chao, gracias